Estados Unidos avanza hacia una ley para restringir el uso de TikTok. Algunos legisladores han expresado preocupación por una supuesta filtración de datos personales al gobierno chino. Por eso la idea es exigir que la empresa china ByteDance se deshaga de TikTok y otras aplicaciones de su propiedad dentro de seis meses, o de lo contrario serían prohibidas. La iniciativa deberá pasar votación en el Senado en donde no tiene asegurado el sí. Para analizar este proyecto conectamos con Vicente Pimiental, es analista y consultor de Mercadeo y Estrategias Digitales. Bienvenido, France24. Algunos legisladores ya han mostrado sus reticencias a la prohibición o restricción por las consecuencias que podría tener en la carrera presidencial. ¿Qué tanto podría afectar la contienda que siga en funcionamiento o que sea vetada la plataforma? Bueno, yo creo que la plataforma no va a ser vetada. Lo que quieren es que cambie de dueño. Aquí hay tres puntos muy importantes. El primero es la seguridad nacional, que están tomando la información de todos nosotros. Y ya hubo un precedente con una plataforma llamada Grindr, que era de personas con tendencias gay, LGTB, y era de propiedad china. Y entonces eso tenían muchos soldados y políticos en esa plataforma, los cuales pudieron haber sido sobornados por sacar sus tendencias sexuales al público. Y eso pasó hace dos años atrás. Sin embargo, en esta ocasión vuelve a repetirse que los chinos tienen acceso a toda nuestra información. Y ahí es donde viene la parte de seguridad nacional. La segunda parte es la del comercio. Esto es una gallina de huevos de oro. Entonces no le conviene a Estados Unidos cerrar esta plataforma cuando el resto del mundo sigue beneficiándose. Eso sería contraproducente para la economía de Estados Unidos. Y la tercera viene siendo la parte política, del punto de vista de la narrativa, del control de la narrativa que hemos visto en años pasados. Así que tenemos estas tres fuerzas que están jugando un papel importantísimo. Hay varios grupos y varias personas que ya han mostrado o por lo menos hecho público el interés de comprar TikTok y dejarle 20% a los chinos para que así sea atractivo para ellos, pero con la condición de que los servidores se muden a Estados Unidos y que el código de TikTok sea totalmente reescrito para cerrar las puertas traseras que tiene el gobierno chino y que el 80% de los dueños sean de nacionalidad americana. Esas son algunas de las ideas que están rodando, pero yo dudo de que cierren la plataforma porque sería contraproducente para el desarrollo económico, en el cual ahora todo el mundo se ha mudado a TikTok, han abandonado a Facebook, no lo han abandonado, pero ha habido una estampida de Instagram y Facebook hacia TikTok porque el algoritmo es totalmente diferente. Bueno, si consideramos que Beijing ya aseguró que nunca ha usado esta plataforma para que haya espionaje y no se han encontrado esas evidencias de espionaje, ¿quién tiene razón en el litigio? ¿Usa o no usa China TikTok para espiar? Bueno, no es la primera vez que los chinos alegan que no están haciendo este tipo de cosas y se descubre más adelante. Así que el récord de ellos no es el más limpio y obviamente teniendo un adversario tan fuerte como los chinos es normal que un país se proteja de esa manera y lo hemos visto de otras maneras. Por ejemplo, en Cuba cerraron todo lo que era de Estados Unidos reclamando de que era el enemigo. Así que son cosas que estamos viendo repetidamente y ahora se está viendo como una novela en el ecosistema digital con los jugadores más grandes, con los protagonistas más grandes de este ecosistema. Así que yo creo que este es el primer capítulo de esta novela digital y tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Pero el sentimiento del pueblo americano es que no se cierre, que se busque la manera de una transición a los dueños americanos o por lo menos cerrar esas puertas traseras. También hemos visto en el pasado que China nos ha vendido chips de computadora y computadoras y teléfonos con puertas de entrada traseras escondidas. Así que no podemos bajar la guardia ante un adversario tan fuerte como China que no ha sido totalmente transparente históricamente. ¿Una eventual venta de TikTok realmente garantizaría que China ya no obtenga esos datos que alega el gobierno estadounidense que está recolectando? Bueno, la venta viene amarrada de la condición de reescribir el código de TikTok para garantizar de que no tenga acceso trasero escondido. Y le pregunto también, TikTok tiene en torno a 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Ya ha habido protestas por el tema, vivos las imágenes. ¿Qué supone el fenómeno TikTok en Estados Unidos, especialmente entre los más jóvenes? Y si lo vemos también como una, como usted lo estaba diciendo, una gallina de los huevos de oro en materia económica. Sí, totalmente. Bueno, es que TikTok vino con un algoritmo totalmente diferente. En el sentido de que, por ejemplo, en Facebook yo pongo un post o una noticia y solamente le llegan aquellas personas que me siguen. En TikTok es totalmente diferente. Si yo pongo una noticia de café, ellos van a empujar esa noticia a todo el mundo que le guste el café, aunque no me sigan ni yo lo siga a ellos. Entonces, esto brinda un canal de distribución totalmente abierto y proactivo, el cual no nos ofrecen otras plataformas que nos cobran por hacer eso. Entonces, es algo totalmente diferente, además de que nos están poniendo siempre contenido que nos gusta. Así que es totalmente y altamente adictivo el estar en TikTok. Uno entra dos o tres minutos y cuando uno se da cuenta lleva 45 minutos, una hora, porque es totalmente adictivo. Y esa combinación de ese algoritmo ha hecho a muchos millonarios, ha hecho a muchas personas que están ganando mucho dinero y sin invertir tanto dinero. Y ahora están entrando con el TikTok Shop, con la tienda de TikTok que pudiese amenazar al grande de Amazon en el punto económico. Así que esta es una gallinita de huevos de oro que todo el mundo quiere proteger y otros quieren tomar control de ella, mientras también se acusa China de esta práctica que se ha visto en el pasado.